Importante, una persona que tiene largas aventuras tiene que alimentarse siempre y más si le metes fuerte al whisky. Estoy quedando yo un poco en esta entrevista un poco de borracho. Me da igual, no estoy hablando de alcohol, estoy hablando de un pequeño nugget. Me gusta pollo frito, me gusta el duro mixto, me gusta sobre todo el nugget. Si hay algún sitio donde hagan nuggets, da igual que sea una empresa, una multinacional. Hay cosas, ciertos sabores que yo sé que no me gustan, no es que me despierten, es que mi paladar no está ready para eso. Pollo al curry, no puedo, no sé, yo soy básico, yo soy de menú de boda de niño, de macarrones y para ir allí estén su...